En el área se halló una estructura convertida en laboratorio para clorhidrato de cocaína, donde se encontró gran cantidad de máquinas, equipos y elementos que fueron llevados hasta ese sitio con el propósito de ser utilizados para convertir la pasta base de coca en cocaína. Un total de 2.647 kilogramos de cocaína que se encontraban listos para ser transportados y comercializados fueron encontrados, asimismo 1.243 galones de gasolina. En el laboratorio para pasta base de coca se halló una gran cantidad de elementos empleados para el procesamiento de alcaloide, así como insumos sólidos y líquidos. Además, se encontró durante el registro al lugar una pistola, un revólver, dos proveedores y 33 cartuchos. Esta completa y compleja construcción del narcotráfico y que pertenecería al Frente Luis Enrique León Guerra, del grupo armado organizado ELN, fue avaluada en más de 4 millones de dólares.